Buenos días, niños y niñas de tercer año básico del Liceo Matilde Brandao de Ross. ¿Qué les habla? Es la profesora Paulina Morales. Hoy, en la asignatura de Ciencias Naturales, recordaremos los contenidos vistos en la unidad número 1, La Tierra en el Universo. Los objetivos abordados en esta unidad fueron Objetivo 12 y Objetivo 3. Comenzaremos hablando del Sistema Solar. El Sistema Solar es un lugar donde habita nuestro planeta. Y este está conformado por el Sol, que lo podemos ver al lado izquierdo de la pantalla. La estrella es una estrella y corresponde al astro más grande de nuestro Sistema Solar, alrededor del cual giran los planetas y estos cuerpos celestes de menor tamaño. Como toda estrella, el Sol emite luz propia. La luz y el calor que genera el Sol permiten mantener la vida en la Tierra. Sin embargo, es importante protegerte de los rayos solares, ya que pueden dañar nuestros ojos y nuestra piel. Vamos a comenzar hablando sobre Mercurio, que es el planeta más pequeño del Sistema Solar. Demora alrededor de 88 días terrestres en completar una vuelta alrededor del Sol. Seguimos con el planeta Tierra. Es el tercer planeta más pequeño del Sistema Solar, siendo su tamaño similar al de la Tierra. Demora aproximadamente 225 días terrestres en completar una vuelta alrededor del Sol. Seguimos con el planeta Tierra. En cuanto a tamaño ocupa el cuarto lugar, a continuación de Venus, demora aproximadamente 365 días. Un año en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Seguimos con Marte. Es el segundo planeta más pequeño del Sistema Solar. Demora 687 días terrestres en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Júpiter es el planeta más grande del Sistema Solar. Demora aproximadamente 12 años terrestres en dar la vuelta completa alrededor del Sol. Saturno es el segundo planeta más grande del Sistema Solar. Demora aproximadamente 30 años terrestres en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Urano es el tercer planeta más grande del Sistema Solar. Demora alrededor de 84 años terrestres en dar la vuelta al Sol. Y por último Neptuno, en cuanto al planeta más grande del Sistema Solar, demora aproximadamente 165 años terrestres en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Además del Sol y los planetas, existen cuerpos celestes, que son también parte de nuestro Sistema Solar. Estos son de menor tamaño que los planetas que giran alrededor de estos. Hay planetas que no tienen satélites naturales, como Mercurio, y otros que tienen muchos, como Júpiter. ¿Recuerdas? Nuestro planeta posee un satélite natural, la Luna, que podemos ver casi todas las noches y en ocasiones de día. La Luna no emite luz propia, sino que refleja la luz del Sol. Ahora seguimos con los cometas. Son cuerpos celestes que giran alrededor del Sol. Están constituidos y se caracterizan por su enorme cola y caballera de hielo y gases, como pueden ver en la imagen. Tenemos también los asteroides, que son pequeños astros irregulares, rocosos, metálicos, de menor tamaño que un planeta, que giran alrededor del Sol, entre Marte y Júpiter. Hay una zona llamada cinturón de asteroides, donde se encuentran millones de estos pequeños cuerpos rocosos. Ahí como pueden ver en la imagen. También están los meteoroides, que son trozos de roca y polvo de diferentes tamaños, que al entrar en contacto con las atmósferas de la Tierra, se calientan y brillan fenómenos conocidos como estrellas fugazes. Yo creo que más de uno de ustedes ha visto una estrella fugaz. Bueno, también vamos a hablar de los movimientos del Sistema Solar. ¿Se recuerdan de los movimientos? ¿Me los podrían nombrar? Bueno, tenemos el movimiento de rotación. Es cuando un cuerpo, como el planeta Tierra, gira sobre su propio eje que permanece fijo. Como pueden ver en la imagen, el planeta Tierra está girando sobre su propio eje. La Tierra demora aproximadamente 24 horas en dar un giro completo sobre sí misma. Es decir, un día. Debido al movimiento de rotación de nuestro planeta y a su forma casi esférica, mientras en algunos países es de día, en otros es de noche. Por ejemplo, cuando en Chile es de día, en Australia es de noche. ¿Qué movimiento será ese? Bueno, ese es el movimiento de traslación. Se refiere al movimiento que hace la Tierra al girar en su órbita alrededor del Sol. Es decir, que da vuelta la Tierra sobre su propio eje. Su recorrido tiene forma de eclipse y una traslación se completa en aproximadamente 365 días. Es decir, un año. Debido al movimiento de traslación y a la inclinación del eje terrestre se generan las estaciones del año. La inclinación del eje terrestre determina que los rayos del Sol incidan con diferentes proporciones de luz a lo largo del año sobre los hemisferios norte y sur, determinando las diferencias de estaciones entre ellos. Continuemos con los eclipses. ¿Se recuerdan que son los eclipses? Bueno, estos se producen cuando estando alineados el Sol, la Tierra y la Luna, uno de estos últimos cuerpos celestes bloquea la luz del Sol. Existen dos tipos de eclipses, del Sol y de la Luna, los que describiremos a continuación. Como pueden ver en la imagen, la parte de arriba aparece el Sol, la Luna y la Tierra. Este se produce cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz de éste, proyectando así su sombra en nuestro planeta. Debido a que la Luna es mucho más pequeña que la Tierra, el eclipse se observa sólo desde algunos lugares de nuestro planeta. ¿Ven cómo pueden ver? En la parte de abajo, en el eclipse de la Luna, se produce cuando la Tierra se ubica entre la Luna y el Sol, de modo que nuestro planeta proyecta su sombra en la Luna. Este tipo de eclipse es más frecuente y se puede ver prácticamente desde toda la mitad del planeta. Como pueden observar en la imagen, ¿qué ven allí? ¿Se recuerda? Bueno, son las fases de la Luna. ¿Cuántos serán? Bueno, las fases de la Luna son cuatro. Vamos a comenzar con la Luna nueva. En esta fase, la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, de modo que su parte iluminada está en dirección contraria a nuestro planeta. Debido a esto, la Luna se encuentra oscurecida, por lo que parece que no estuviera en el cielo. Sigamos con la Luna cuarto creciente. En esta fase, la mitad de la cara visible de la Luna se encuentra iluminada. A medida que transcurren los días, la porción iluminada se incrementa. Luego tenemos a la Luna llena, que produce cuando la Tierra se ubica entre la Luna y el Sol, la cual ilumina toda la cara visible de nuestro satélite natural. Desde esta fase, la zona iluminada de la Luna comienza a disminuir. Y finalmente, tenemos la Luna cuarto menguante. En esta fase, se encuentra iluminada la cara visible de la Luna opuesta al cuarto creciente. Con el transcurso de los días, la porción iluminada se reduce. Bueno, ahora manos a la obra. Tere desarrolla la guía de aprendizaje en relación a toda la unidad número uno de ciencias naturales. Éxito y muchos saludos.